Y señores, a siete meses de la inesperada muerte de Juan Gabriel, al fin se conocerá la voluntad del vivo de Juárez. A sólo días de que se lleve a cabo la audiencia en la que se van a reunir los hijos del intérprete, incluyendo a Luis Alberto y a Joao Alberto Aguilera. Este último platicó con Mario Perea en exclusiva y le reveló su sentir de todo lo que está pasando en este proceso. Vamos a ver. Yo quería mi momento personal con él, darle su platicar con él una más vez, antes, una más vez. Quería expresarme con él, con la última vez que yo quería estar con él. Aún notablemente afectado por no haberse podido despedir de su padre, Joao Alberto Aguilera, hijo biológico de Juan Gabriel, asegura estar listo para conocer de una vez por todas el testamento de su padre. Sí, es claro, es un día importante. ¿Y cómo te estás preparando para ese día, Joao? Ya emocionalmente ya estoy preparado, mi equipo legal está muy preparado, nos sentimos muy bien. ¿Cuándo fue que sentiste esa necesidad de decir, ¿sabes qué? Tengo que reclamar lo que me pertenece. Por ir no es tanto reclamando, es porque algo no está normal aquí. Es el proceso que está, que todo lo que ha pasado no es normal. No he podido llorar porque yo nunca vi a mi papá, yo nunca pude despedir de mi papá. ¿Y eso es lo que más te duele? Que yo no pude verlo, no pude, no pude hacer nada yo. Si es que no hubiera un testamento como sí, ¿qué esperas para este 26 de abril? Lo que va a pasar, va a pasar. Lo vamos a ver, sí, ver qué dice. Yo sé que Iván trató de contactar a Luis Alberto. ¿En algún momento te han tratado también de contactar a ti para que vayas a la casa, a lo mejor los visites o no ha pasado eso? No, yo no he recibido ninguna invitación formal. Nada de eso, más con puros abogados. ¿Qué es lo que estás trabajando ahora yo? Me puse a escribir un libro, cosas como que no me quiero expresarme. Y es natural que hay muchas personas que quieren saber más de la vida de mi papá. Y yo con mucho gusto le platico mi parte, que yo sé. Es la razón por la que yo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo. Me estoy recuerdo cada vez que hablaba con mi papá, me sentía tan feliz, tan, tan grito, en paz. Que eran los momentos más bonitos de mi vida, hablando con él, estando con él. ¿El consejo que más recuerdes? ¿Cuál fue? Albertito. Es una frase que le gustaba mucho a mi papá. Es importante ayudar a la comunidad. Las personas que no sirven para, que no viven para vivir, no sirven para vivir. En Un Nuevo Día, desde Los Ángeles, California, Mario Perea. Qué bárbaro, Mario. De verdad, gracias por esa entrevista exclusiva. Solamente aquí, en Un Nuevo Día. Me conmueve, pobre muchacho. La verdad, no tiene culpa de haber nacido. Y de verdad, y de querer tanto a su padre. Así es. Pues él pudo haber tenido esa convivencia con él, una convivencia completamente diferente a todos los hermanos. Sin embargo, lo único que le duele es eso, el no haber estado y despedirse de él. Claro. Amigos, este martes les tendremos la entrevista exclusiva con Consuelo, la madre de Joao, quien nos revela si cree que su hijo pueda perdonar el que no lo dejaron despedirse de su padre. Además de otras anécdotas que vivió con nuestro querido Juan Gabriel. Imagínate nada más lo que estábamos diciendo hace ratitito. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque eso va a estar increíble y otra gran exclusiva de su programa Un Nuevo Día. Para nadie es un secreto que Olga Brinskin se ha entregado a la fe cristiana desde hace ya algún tiempo. Y sorpréndase, porque asegura que todo se lo debe al fallecido Juan Gabriel. Bendigo a los hijos de Juan Gabriel, porque gracias a su papá Juan Gabriel, a ese plantón que me metió, que me llenó en ese momento de vergüenza, de decadencia, de quiebra, de desempleo, de enfermedad, de rechazo y de lo peor que puede pasar a un ser humano, fui rescatado por la bendita mano de Cristo y es la mejor experiencia de mi vida. Aunque no quiso dar más detalles, reveló que pronto conocerá a Luis Alberto, uno de los hijos recién destapados del cantante. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su causa. Él sabe que yo soy una mujer cristiana, tenemos contacto indirecto de momento, pero lo vamos a tener directo muy pronto, pero tampoco crean que voy a transmitirles lo que él me confía a mí como mujer cristiana, porque si no, ¿de qué serviría? Para ella también fue sorpresa la existencia de Claudia Gabriela Aguilera, la otra hija no reconocida del cantante y quien recientemente salió a la luz igualmente. De ella, de Claudia Gabriela, yo nunca supe nada, hasta ahora igual que ustedes. Entonces sería como inconsciente de mi parte opinar que si fue, que si no fue, sería tanto como caer en el populismo, caer en el chisme, caer en la especulación. A quien sí conoce y apoya de manera incondicional es a Joao. Yo te puedo decir que soy el testigo más cercano de que Joao es hijo de Juan Gabriel y de la manera en que se dieron las cosas con la mamá de Joao, la mujer que se embarazó de Juan Gabriel. Quiere decir, lo digo, ¿por qué lo digo? Porque estoy ahí para él y voy a estar, cuando él me diga te necesitamos, ahí estaré yo, ahí estaré yo. Lo que sí sabemos y queremos, mi hija, es que se haga justicia con lo que le pertenece a Joao, así de simple, por haber sido hijo de Juan Gabriel y punto, hijo biológico. Lo extraño de esto es que están acudiendo a tribunales extranjeros cuando en caso de que quiera hacer cualquiera, hacer valer sus derechos para impugnar el testamento donde no aparece él como heredero, tendría que realizarse ese trámite exclusivamente en territorio nacional. El notario de Cancún, que fue donde se tiró el testamento, ahí tendrá que ser ante los tribunales competentes de Cancún o en su caso del Distrito Federal. Eso es algo que habíamos platicado y que alguna vez lo dijimos y es un testamento que se hizo en México, en este caso en Quintana Roo, pues es donde se debe de pelear, no en tribunales fuera. Ándale pues, pero... El siguiente, mira... Mira, fíjense en esto, otro de los temas fue precisamente sobre las tres actas de nacimiento que Iván, de Iván, perdón, que Joao está presentando frente al juez como prueba en su contra. Vamos a ver. Invalida, jurídicamente es invalida. Si existieran más de una... Invalidas totalmente, en absoluto. No hay ninguna modificación en la última voluntad expresada por el señor Alberto Aguilera Valadez ante un notario público. Eso no modifica absolutamente. Ahí está. Ahora, uno dirá, pero momento abogado, momento. Ahora, sobre la petición de Joao Aguilera de desestimar a Iván como heredero universal y que la fortuna pues sea repartida entre los hermanos. ¿Qué dijo el abogado? Ya vamos a escuchar. Pertensión jurídica totalmente improcedente. Porque ya está la disposición expresa de Alberto Aguilera de quién es su heredero. Aquí no hay repartición que valga jurídicamente. Aunque ellos demuestren que son hijos biológicos. Aunque demuestren que son hijos biológicos. Demuestren lo que demuestren, no se puede variar la última disposición de Alberto Aguilera. O sea, totalmente improcedente quiere decir no te vistas que no va. No te pongas ni siquiera para la foto, mi amor. O sea, no es tuya, no te puedes ni peinar. Mira, y también se dijo que Simona, la esposa de Iván, hizo el traspaso de una propiedad de Juan Gabriel. Y eso no está supuestamente dentro de la ley. Pero ¿qué dijo el abogado? Vamos a escuchar. A ver. No es acto jurídico ilícito el celebrado por Iván. No es una situación que pueda tener alguna repercusión jurídica en contra de él. Silvio Uquiri nos reveló en exclusiva por qué Joan Aguilera, hijo de Juan Gabriel, no participó ni asistió al homenaje en honor a su padre, celebrado el pasado sábado, organizado por sus tres hermanos, Iván, Hans y Jan. Porque no está de acuerdo con todo lo que está pasando. No vive ya en ese núcleo familiar con Laura, pero Iván sabe, porque eran muy seguidos, había muchos conflictos entre ellos dos. Algunas personas han asegurado que Silvia, desde hace años, no tenía contacto con Alberto Aguilera Valadez. Ella se defiende mostrando una serie de correos electrónicos privados, con conversaciones entre ella y el intérprete, hablando de temas legales, familiares o hasta la organización de una escena, cuyas fotografías inéditas presentó Silvia como evidencia de sus palabras. Nunca perdimos el contacto, jamás. Estábamos en contacto. La última, esta tiene año y medio, una escena privada, entre el licenciado La Bastida, que eran íntimos amigos. Esa escena quedan 25 personas. Aquí están. Aquí están. Yo creo que ya las tienes. Son fotos inéditas. ¿Por qué me dijo que nada más ese número de personas, que él me las avaló? Porque te dije que me iba eliminando. Yo invité a Sala, yo, sin consultarlo. Él lo quitó. Urquidy asegura que ni aún teniendo una buena relación con el excandidato presidencial mexicano, logró obtener este acta de nacimiento de Iván Aguilera, donde la fecha en que Juan Gabriel nació aparece como 1956. No como todos sabemos, en 1950. Este error en el acta es una de las herramientas que Joao Aguilera está utilizando para que se invalide a Iván como heredero universal de la fortuna del intérprete. Él nació en el 50. En este acta de Iván, del paso, se pone que en el 56. Eso te invalida cualquier acta. Si tú llegabas y esa gente que admiraba y quería a Juan Gabriel, no había ni necesidad de soltar dinero, nada más de verlo a él. Juan Gabriel fue hijo de Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Esta unión procreó 10 hijos, incluyendo a Juan Gabriel, de los cuales solamente sobrevive Juan Pablo. Movido quizás por el ambiente familiar en el cual se crió, él decidió hacer familia y adoptó a Alberto Aguilera Jr. cuando éste tenía 12 años directamente desde su orfanato. Años después aparece la señora Laura Salas, ¿no es así, Ana? Claro que sí, hermana de su mejor amigo. Junto con ella tuvo a Iván Aguilera y posteriormente adoptaría a otros tres hijos más, Jan, Hans y Joan. Y sobre Jan hay confusión porque en la demanda que presentó Joao lo nombra como biológico. Bueno, hasta aquí pensábamos que llegaba la familia de Juan Gabriel, ¿verdad? Pero cuando muere Juan Gabriel, un 28 de agosto del 2016, nos sorprendimos todos al saber que tenía otros hijos, algo que ocultó para su familia y para todo el mundo. Tras pruebas de ADN, fotografías como evidencias, entre otras cosas, se confirmó que Joao Aguilera, de 23 años, que vive en Los Ángeles, y Luis Alberto Aguilera, de 26, que vive en Las Vegas, son hijos biológicos también del artista, pero ahí no termina todo. Una chica en San Antonio, Texas, llamada Gabriel Aguilera, actualmente personas que fueron cercanas a Juan Gabriel, están diciendo que puede que aparezcan otros hijos. Los hijos de Juan Gabriel se enfrentan actualmente en las Cortes de México y Estados Unidos. Iván Aguilera defiende el testamento que dejó su padre, en el que él fue nombrado heredero universal, mientras que los hijos biológicos Joao y Luis Alberto Aguilera piden una repartición equitativa de la herencia entre todos los hijos y además ser incluidos en la herencia. Otro hermano, Alberto Aguilera Jr., también está demandando por separado a Iván Aguilera. Y bueno, pues nosotros queremos igual que ustedes, queremos entender un poquito más esta complicada batalla legal y para ayudarnos nos acompaña hoy nuestra asesora, la abogada Sandra Hoyos, y desde nuestro estudio en México, el abogado David Torres. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un heredero universal? ¿Qué es la posición de Iván ante la Corte? Vamos primero con México. Saludos a Ana, a Daniel y a la abogada Sandra. El heredero universal aquí en las leyes de la República Mexicana estipula sencillamente que todos los bienes presentes y futuros, en este caso del cantante, van a ser adjudicados a una sola persona. En este caso es Iván Aguilera, el heredero universal. ¿Qué quiere decir? Que aunque se tengan más familiares, aunque se tengan más hijos, el único con derecho a reclamar esas prestaciones es el heredero universal. En este caso, Iván Aguilera. Gracias, David. Ahora, Sandra Hoyos, aquí en Miami, cuéntanos. Gracias. Sí, igual que mi compañero David, impresionantemente las leyes de México y de Estados Unidos, nos hemos dado cuenta, no son muy diferentes. Aquí aplica el mismo sistema. Si tienes un heredero universal, es la única persona que tiene el derecho de reclamar esa herencia. Muy bien, Sandra. Bueno, Alberto Aguilera Jr. cuestiona la validez de su hermano Iván como heredero universal por esto, por las irregularidades en su acta de nacimiento. Vamos a ver qué es lo que dijeron. Que se haga el ADN, porque no son todos de ella. Eso es mentira. Mucha gente lo sabe. La acta de Iván que tengo ahí, todo está mal. O sea, la fecha de nacimiento de mi papá no está correcta. Dice que Laura es su mamá, no es correcto. O sea, puede meter en problemas con migración. Eso invalida, lo invalida como heredero universal, abogado en México. Eso es un delito que es la usurpación de identidad posiblemente, la doble identidad. Y es independiente a que si él merece por voluntad del cantante la herencia. Si el cantante le quiere heredar a esta persona, llámese como se llame, va a ser a él, porque fue a la voluntad del cantante. Ya se tramitará por acción independiente un procedimiento penal por la usurpación de identidad o lo que resulte responsable. ¿Contrasta esto con la ley de los Estados Unidos o coinciden? No, no contrasta. O sea, coincidimos en las leyes de México y Estados Unidos en este punto. Y para esclarecerlo un poco más, no importa que sea hijo, que no sea hijo, que sea un primo, un amigo, un tercero desconocido, una fundación de beneficencia a la vez que existe un heredero universal, es la única persona con derecho a heredar. Ahora, Guillermo Post es el albacea de la herencia de Juan Gabriel y nos dio unas declaraciones en las que da a entender que Juan Gabriel dejó a estos hijos biológicos por fuera. Vamos a ver. Estos dos chicos que han presentado sus actas de nacimiento, ¿están reconocidos? No, no de ninguna manera. ¿Aún con el acta? En el propio testamento se indica que únicamente tuvo cuatro hijos y los menciona. ¿Hay alguna forma de incluirlos en la repartición de la herencia, ya sea en México o en Estados Unidos? Primero vamos a México con el abogado Torres. En el caso que Juan Gabriel, Alberto Aguilera, en su testamento, él hubiera reconocido a todos y cada uno de los hijos, aunque no les hubiese heredado, aún así solamente tendría derecho el heredero universal. Ahora, una nota importante, si él no reconoció a los hijos, estos en determinado momento pudiesen impugnar el testamento. Abogada Hoyos, ¿contrasta esto con la ley en los Estados Unidos? Contraste un poquito, yo creo que la razón por la cual ellos están aquí en Estados Unidos es esa misma, porque tienen más oportunidad en Estados Unidos de poder desestimar el testamento en base a que ellos no fueron específicamente nombrados. Tendríamos que ver el testamento, sabemos que el testamento está bajo sello, nadie ha tenido la oportunidad de ver ese testamento, pero sí pienso que a distancia o de lo que México puede hacer en ese asunto, en Estados Unidos tiene más oportunidad. Bueno, pues recientemente se enfrentaron en la corte de Fort Lauderdale, aquí en Estados Unidos, los abogados de Iván y los de Yoao, en unión con los de Luis Alberto. Y bajo presión de los abogados Yoao, aquí en una corte de Florida tuvieron que entregar el testamento de Juan Gabriel, que había sido negado hasta ese momento. Ese testamento permanece sellado y nunca se ha visto. Pero Annali Álvarez, que es la abogada de Yoao, nos dice cosas que según ella, Iván está haciendo de manera fraudulenta. Según ella, aclaro, adelante. Iván no es hijo legítimo de Juan Gabriel y tampoco fue adoptado. Y la corte escuchó ese testimonio. También se sacó a relucir que Iván está vendiendo propiedades bajo las narices de la corte, que es el dicho, y está vendiendo propiedades que estaban a nombre de una compañía donde Juan Gabriel era el único dueño. Ahora, de ser cierto esto, ¿qué consecuencias traería para Iván, abogado Torres? En el caso, en el caso concreto de que se demostrara que hubo una administración fraudulenta, esto, independientemente del juicio familiar en cuanto a la sucesión, estaría involucrado en una cuestión penal. En una cuestión penal que, dependiendo de los montos que él hubiese defraudado, hubiese vendido, hubiese colocado a nombre de personas diversas sin el consentimiento expreso en vida del cantante o de quienes tuvieran el derecho, aquí serían varios años de cárcel por tratarse de este mismo tipo de delito, que es el fraude. Aquí, la penalidad y los años de prisión dependen de los montos que hubiese él defraudado o que hubiese él robado en el sentido estricto. Abogada Hoyos, aquí en los Estados Unidos, ¿qué pasaría? Vamos a esclarecer que son alegatos de fraude. No se ha comprobado, se tendría que comprobar. Y hasta donde hemos visto el expediente y lo hemos estudiado, estas propiedades fueron transferidas hace dos años, antes de la muerte de Juan Gabriel, a una corporación de la cual Iván tiene potestad para actuar en base a los bienes de esa corporación. No creo que puedan llegar a establecer un fraude. Y más importante que todos los hijos que están aquí en Estados Unidos, en el condado de Broward County, tienen que comprobar antes que nada que tienen jurisdicción para estar en este condado. Otros abogados dicen que ese testamento está viciado. Y después vamos a aclarar que es eso. ¿Qué es eso? Adelante. Que usted no puede olvidarse de hijos legítimos y verdaderos sobre texto de un testamento que está viciado. Porque estaban ellos tramitando un proceso notarial que es extrajudicial, debe de quedar claro, para avanzar todo lo que pudieran y poder dilapidar y disponer de los bienes. Está canijo. Esto fue lo que respondió entonces el abogado de Iván. No, ahí está. Es una pretensión jurídica totalmente improcedente. Porque ya está la disposición expresa de Alberto Aguilera de quién es su heredero. Aquí no hay repartición que valga jurídicamente. Abogada Hoyos, la veo como con un ansia de mi opinar. Es lo que más la ha movido. Esta parte del debate es lo que más la ha movido. Porque interesantemente lo que va a tener más importancia que nada en todo este caso, al menos acá en Estados Unidos, y le pregunto al abogado David si sería igual en México, es que si en el testamento él dice, estos son mis hijos, igualmente incluyo cualquier hijo que no sepa que es mi hijo, que no es reconocido, que pueda salir a la luz después de mi muerte, esos también ahí se les cierra la puerta para poder hacer cualquier reclamo, al menos acá en Estados Unidos. Muchísimas gracias desde México, David Torres, desde México. Gracias a ustedes. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Mira, de que la pelea va a seguir, va a seguir la pelea. No la vamos a ver que termine... Y no podemos despedir este segmento sin hacer una pregunta, un sí o un no. A ver. Si Juan Gabriel hubiese tenido un documento que lo identificara como ciudadano norteamericano, ¿esta historia sería distinta? No sería distinto. Lo único que cambiaría en la historia es que tendrían algo más para comprobarle a la corte que si tienen jurisdicción para estar aquí, que esa es la gran pelea que tenemos ahora. Qué malo. ¿Sí le canto una? Sí, sí. Una cortita, una cortita. Sí, es inédita. No la vas a afirmar tú, ¿eh? No, por eso digo. La más cortita es de Joan. Yo ando buscando un bebito que se parezca a ti, con esos ojos bonitos y con esa nariz. Yo ando buscando un bebito que se parezca a ti, con esos ojos bonitos y con esa nariz. Con esos labios bonitos, verte así sonreír. Tu hermanito Iván, yo ando buscando un bebito que se parezca a ti, con esos ojos bonitos y con esa nariz. Bravo, bravo. Se llama Joan, pues sí, soy Joan. Y cada uno, sí, con su nombre, tiene su canción. ¿Qué edad tiene? Tiene nueve, ocho, siete y seis, que se llevan un año, tres, un año, dos meses de diferencia. Porque, pues, ya no estuve grandes. Sí. Ella, imagínese usted, tenía que apurarme porque si no me quedo, me dicen abuelo. ¡Abuelo! Ella es comadre, ella es comadre, pues o menos nos podemos pelear porque su Dios no lo perdona. No. Él es así. Él es así. Somos comadres. Ella bautizó a Joan, al más chiquillo. Qué linda relación. También a Joan dice su canción, Marieta, dice. Ya no le jales la cola al perrito, por favor. Ya vas a ver, te va a ladrar, te va a morder, vas a llorar, sí. Si no lo dejas dormir, no lo dejas comer, no lo dejas soñar. Ya no seas así. Ya no. Consuelo, perdón, tengo muchas madres que le voy a nombrar. De Laura Salas, no, que acá hay un enredo de hijo. Cualquier madre. De Laura Salas, que eran cuatro hijos que eran adoptivos. Pero de repente aparece Juan Alberto Aguilera, que era un hijo que había estado bastante escondido. Hijo natural biológico. Ah. Reconocido. Reconocido desde chiquitito. Es más, Juan Alberto vivía con su madre en una casa que le había arrendado y después comprado Juan Gabriel. Juan Gabriel le iba tres veces a la semana a visitar a su hijo, perdón, tres veces al año a visitar a su hijo. Le mandaba mail todos los meses, se preocupaba de mantenerlo económicamente, no a un gran nivel. De hecho, él tenía que trabajar tendiendo sándwich, entregando volantes, pero se mantenía bien. ¿Y esto de apretado o para enseñarle que la vida era más difícil? ¿Sabes qué? ¿Cómo saberlo? Se habla que es un poco apretado, pero fíjate que viendo la vida que tienen sus cuatro otros hijos, estamos hablando de Joan, de Hans, del otro Jan y de Iván, que son los cuatro hijos de Salas, ellos cuatro terminaron con bastantes problemas de drogadicción. Recordemos que su nieto, hijo de uno de ellos, también fallece de un problema de drogadicción. Uno de los hijos termina preso, que Juan Gabriel dice en ese minuto, yo no lo voy a soltar. El otro termina detenido por problemas de ebriedad y desacato a la ley. Entonces, claro, este hijo que fíjate que queda alejado de toda la popularidad, pedido también por su madre, y que queda alejado toda la plata, sale bastante correcto. Entonces, anda a saber tú si fue por un problema no querer soltar un poco más de plata o a lo mejor por un problema de querer darle una vía más normal. Bueno, este cabrito, como le dice, 26 años. 26 años, perfecto. Como le decían en algún minuto los familiares que lo miraban un poco menos, hasta que él demuestra que tiene un resultado de ADN. Dice que quiere seguir el camino musical de Juan Gabriel. ¿Ya canta o quiere empezar recién ahora? Él canta. Tiene cuatro temas en inglés. Según la entrevista que dio él, él dice, quiero alejarme un poco de la mano de mi padre y empezar a cantar en inglés en un comienzo. Y saca un tema que es Sprit y otros temas más. Y después dice, no, ahora tengo que seguir cuando fallece su padre. El legado. Y aquí es... ¿Qué? ¿Cuál es el legado? ¿Quién es el pelambre? No sé qué es el pronoticio. Traigo pelambre. A ver, ¿qué hay? Tanto se quiere parecer este chiquillo a su padre, que se dice que... hasta se habría operado el rostro para ser igual. Así es. ¿Tenemos algunas imágenes para poder comparar? ¿Cuál es el antes? La que está al lado mío, señora, es de él aproximadamente a los 20 años. Ustedes lo pueden ver con una nariz un poquitito. Yo no soy médico ni mucho menos, pero un poquito más ancha. Una carita menos angular. Macasari. Muy bien. Macasari, me presento. La segunda foto, que es hace poco tiempo atrás, es la foto nueva. Ahora, ahí está el parecido con Juan Gabriel. Realmente es el hijo más parecido. Sí, sí, cuál es cuál. ¿Y por qué entonces esa obsesión por operarse y parecerse al padre, si, como tú dices, es bastante parecido y mejorado? Claro que sí. Mira, mira, por favor, esta foto es un clon. Igual, hace razón. Igual, es impresionante. A ver, yo creo que llama mucho más la atención si un ídolo al nivel de Juan Gabriel tiene un clon, o no, que canta canciones en español. Claro. Tiene un tono en inglés no muy parecido, pero en español la verdad que se parece mucho el color de voz que tiene con Juan Gabriel. No tiene el nivel vocal de Juan Gabriel, pero sí se parecen un poquitito. Más encima que físicamente se llegue a parecer. ¿Quieren escucharlo? Sí, sí, sí. Pero hay esta canción de él. A ver. Póngale Power, por favor. John Gabriel, porque hay en inglés, ¿no? Sí, qué bueno. John Gabriel. Este es Sprit. Este es Justin Bieber, no estoy engañando. Bueno, de hecho, Cristian, en esta hora, se le comparó con Justin Bieber en algún minuto musicalmente. Qué bien, Cris. Tengo oído. Ah, fue el concierto. Ahí está la imagen. Este es el único video que tiene él con, la única música con imagen. Todos los demás, los otros tres temas, están solamente subidos en YouTube con algunos planos. Súbalo, súbalo un poquito. ¿Va para agarrarlo? Sí, dale. Bueno, cualquiera, cualquiera cantar, sí. En todos los arreglos que hay atrás. Está lamentablemente. Oye, no quiero ser chaquetera, pero viene mala la canción. No, es que aquí lamentablemente la voz no se le escucha mucho, porque hay una cantidad de tours metidos entre medio, pero sí, por metiéndole pedía como pudieron. Más wow, wow, wow que Pablo Herrera. Ahora, después de esto, por lo que entiendo yo, cantando en inglés no pegó mucho, entonces viendo como también después de la muerte de su padre ve también una oportunidad de negocio, de decir, ok, quizás me tengo que tirar por el lado el español, cantar en la misma lengua, mi lengua materna, la lengua de mi padre, y empezar a parecerme cada vez más. Claro, en inglés no alcanza a probar mucho tiempo, pero yo creo que, claro, si tú quieres seguir una carrera, estás partiendo en inglés desmarcado del padre, porque recordemos que todavía no se sabía públicamente, porque su círculo cercano sabía públicamente que era el hijo de Juan Gabriel, y de repente de que su padre fallece lamentablemente, que él queda bastante complicado, bueno, no le está quedando herencia hasta el momento, porque recordemos que hay un solo heredero universal que sería la persona que, uno de sus hijos, que le pasaría también herencia a sus otros tres hermanos, no a estos biológicos, como albacea, no biológicos, por lo tanto él dice, bueno, ¿y de dónde saco entonces la herencia? Física y vocalmente. Me saco la parte inglés, me pongo a cantar en español, y sigo la herencia de mi padre, que hereda toda la parte musical. ¿Y qué va a ser? ¿Pero a dónde va a parar esto? Porque ahora va a empezar a engordar. ¿Para qué quiere esta obsesión por reaparecerse? ¿Va a empezar a engordar? Oye, no, cuando ayer tenía lo suyo. Pero ese era cuando ayer era súper flaco. Sí, pero me parece curioso querer parecerse a tu papá ya físicamente operándote, ¿para qué? ¿Qué hay detrás de él? A ver, ojo, que él no ha reconocido la operación, pero claramente la gente que ha seguido su carrera y viendo la cantidad de fotos que han habido de él, porque lleva bastante años subiendo fotos, claramente hay un cambio físico, no hay manera de reconocerlo. Por más que cantes o intentes cantar como tu papá, intentes parecerse a tu papá. No eres. O sea, sobre todo Juan Gabriel, que tenía un algo, como decía el gran Larry Mow. Un carisma. Era él, único, irrepetible, en el mundo, around the world. Entonces, es difícil, es difícil. Ojo que, Iván Aguilera, que es el hijo más cercano a Juan Gabriel, que es el que dijo que era el heredero universal, cuando conoce a Luis Alberto, antes de que se entregara el examen de Averro, cuando solamente llega con el certificado de nacimiento, donde dice que es reconocido por Juan Gabriel, él dice que el parecido con su padre es impactante, y que de hecho tiene un espíritu muy parecido a su padre. Entonces, andas a virtud, si nosotros lo vemos cantar en español, y tiene un buen manager, alguien que lo dirija bien, capaz que tenga la... No sé si en el nivel de Juan Gabriel, pero... Me parece más a Gonzalo Cáceres, siento. Ya, Pablo. No es tanto el parecido. Ahora, no lo va a igualar, es curioso, insisto, hay algo raro, psiquiátricamente, de querer parecerte a tu papá, y someterte a cirugía, cuando eres otra persona, quizá le cargan mucho esto que lo tilden, y lo reconozcan como el hijo de Juan Gabriel, que pasa. Mira, ahí va el hijo de... Bueno, de hecho, a ver, es que él se contradice, porque en un comienzo, cuentan que... A mí se parece ese. Se parece... Muy parecido. Miren, por favor, los ángulos. Muy parecidos. Con esa nariz, ojo, la nariz que tenía antes, que era un poquito más ancha, claramente, no era tan parecido, o sea, se parecía, pero ahora con los ángulos son iguales. Se dice que Guadalupe González, que es la madre de él, que era una niña que limpiaba en la casa de Juan Gabriel, con la que tuvo este hijo. Juan Gabriel, wow. No, Juan Gabriel tiene... Tenía lo suyo. Un paréntesis, ¿ustedes saben cuántos hijos supuestamente tiene Juan Gabriel? A ver, ¿cuántos hijos? No, 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 son que me ayudó un poquito, porque son varios nombres, a ver, reconocidos seis, seis, ¿no es cierto? O sea, los cuatro que son adoptados, muchas gracias. Después sigue Luis Alberto Aguilera, que es del que estamos hablando ahora, Joao Gabriel, que es otro hijo que apareció de una noche de pasión de Juan Gabriel, y que él también reconoce, bajo papeles, está inscrito a nombre... Joao Gabriel, Sí, maravilloso. Seis reconocidos. Pero ahorita Erick Aguilera, ya, está Gabriela Aguilera, ya, y está Pablo Aguilera, y está Pablo Aguilera, vamos a correr. Entonces estamos hablando de... ¿El hijo mayor de Juan Gabriel? Siete hijos. Ya. Dos reconocidos, que reclaman ser sus hijos. Dos reclaman ser sus hijos, que no lo reconoce la familia tampoco, y seis ya están reconocidos. O sea, estamos hablando de una cantidad de hijos impresionantes. Sí. Oye, pero... Y el problema es que con la herencia, con la herencia, Iván, que es la persona que está de albacea, ya, dijo, mi padre me dejó a mí toda la herencia, porque sabe que de estos cuatro hijos adoptivos, era el único que nunca terminó preso, que no terminó con problemas de droga, que lo llevaba mucho en la carrera, porque sabía que yo me iba a encargar de las platas, y le iba a cuidar bien a sus otros hijos. En el fondo, pues sus hijos se refieren a sus otros tres hermanos. Y es cierto que ahora en abril va a haber como una junta de hermanos, justamente como para definir el tema de la herencia. El 13 de abril se juntan en una corte en Miami, los seis hermanos, estos dos biológicos reconocidos, más los cuatro hijos adoptivos, y los seis llegarán a un acuerdo de alguna manera económica, porque una cosa es lo que diga la herencia, y otra cosa es lo que puede decir el juzgado. Pero podrían hacerse pruebas de ADN los no reconocidos. Los otros dos, Gabriela y el otro hijo, tendrían que hacerse una prueba de ADN. ¿Qué pasó en el caso de Luis Alberto? Cuando él se hace una prueba de ADN, como obviamente Juan Gabriel ya estaba fallecido, se le tiene que hacer una prueba de ADN al hermano de Juan Gabriel. Entonces en este caso el hermano de Juan Gabriel tendría que aceptar. Mi papá dijo a mí, incinérenme para que nadie venga a reclamarme después. Sabio, sabio. Ahora, perdón, hay otro tema más complicado. Yo tengo acá un pedazo de la herencia de Juan Gabriel. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? A ver. Hace un par de meses atrás. Redoble, te ambule, por favor. Redoble, redoble. ¿Cuánta? Uno dice que instituye como único y universal herero de todos los bienes a Iván Gabriel Aguilera Sala, ¿no es cierto? Único. Pero dice, únicamente reconoce y ratifica que tuvo cuatro hijos, ningún otro bajo ninguna modalidad. Por lo tanto, ante la ley sus cuatro hijos adoptivos son los únicos hijos que él reconoce como hijos de él. O sea, los otros dos tendrán que ver cómo con el ADN. Se va a arreglar. Así que se operen mal la nariz. De alguna manera, no van a quedarse con ningún peso. Máca, un aplauso para ti. Una clase magistral de Juan Gabriel y sus cabros chicos. Muy, pero muy bien. Oye, a la vuelta de la pausa, vengo. Exclusiva. Qué honor. Vamos directamente hasta Eagle Pass, Texas, con nuestro corresponsal Mario Perea, con una súper exclusiva que va a dejar a todos con la boca abierta. Muy buenos días, Mario. Cuéntame. Muy buenos días, Anita. Bien lo dices tú, una súper exclusiva. Y por supuesto, le agradecemos a Claudia Gabriela por tener esa confianza en un nuevo día y revelar esto que ha esperado ella 30 años, casi 30 años, y por fin ya tiene las pruebas aquí. Es en realidad la hija biológica de Juan Gabriel. Pues, ¿qué más? Que sí, primero que nada, bienvenida, Claudia. Te agradecemos una vez más por esa confianza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues, estás lista para demostrarle al mundo lo que por muchísimo tiempo estuviste buscando una respuesta y ya las tienes aquí en tus manos. ¿Cómo te sientes de tener ya este papel contigo? Mira, o sea, me siento, me siento bien porque, bueno, yo en realidad siempre, o sea, nunca dudé, siempre estuve yo firme en lo que yo sabía que era. Pero yo esto más que nada lo estoy haciendo para todas las personas que me juzgaron, me siguen juzgando, entonces yo más que nada por eso lo quiero sacar a la luz, porque yo de hecho siempre lo supe y solamente es lo que yo quiero, que la gente que me ha juzgado vea que yo nunca mentí, o sea, no tenía por qué mentir, y aquí están las pruebas. Y aquí están las pruebas, vamos a mostrarlas por favor en cámara, y ahora nosotros vamos a, aquí, esta es la prueba que se hizo aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en el Paso, Texas. En el Paso, Texas. Y vamos a leer que de la otra, esta página es donde dice que, si la cámara nos cerramos ahí para que vean ustedes, y aquí dice, el padre Alberto Aguilera es el 99.99% el padre biológico. ¿Cómo te sientes de tener esto y esta respuesta de que Juan Gabriel, si era tu papá? Digo, tú lo sabías, pero ahora tenerlo en papel, esas pruebas. Pues sí, gracias a mis abogados, primero que nada, que le dieron seguimiento a esto, y están trabajando aún, y me pudieron sacar esto, releer nuevamente la patología de mi padre, y pues aquí está, o sea, lo que yo siempre supe, se lo muestro a todas las personas que dudaron de mí, aquí está mi mayor prueba. Y además de esta prueba, de este, que te hicieron aquí en los Estados Unidos, tienes otra, que la hicieron también en México, y quitando una vez más, vamos a ver esta, si nos la muestras por favor en cámara, esa prueba que se hizo en México, por un laboratorio también importante, y vamos a ver una vez más, está bien, aquí está una vez más las conclusiones, la ponemos ahí en cámara, y una vez más, 99.99% de probabilidades, que Juan Gabriel era tu padre. Así es. Y por supuesto, las personas están preguntando en este momento, debido a que hay una demanda, que interpuso Joao, y que también está Luis Alberto, ¿tú te vas a sumar a esta demanda, o no piensas entrar? No, 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 para nada, o sea, yo respeto, la decisión de mi padre, si esa fue, dejarle a una persona, su dinero, adelante, era muy su dinero, y yo sé respetar, y no, yo no estoy involucrada en nada de eso, nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que buscas ahora, con esto que la gente, por supuesto, ya sabe, todas esas personas que no creyeron en ti, que en algún momento también, se burlaron de ti, ahora? Pues, yo nada más, o sea, más que nada lo hago, por las personas que me apoyan, ahorita, en este momento, que están conmigo, sin haber visto un ADN, me demostraron su cariño, en su apoyo, y más que nada, por ellos los estoy haciendo, por las personas que creyeron en mí, aquí les confirmo, lo que siempre fue mi verdad. Anita, me gustaría saber, tienes alguna pregunta, Claudia Gabriela, la verdad, está contenta, y que más que orgullosa, de que la gente, y a través de un nuevo día, el mundo, pueda saber, que ella, es la hija biológica de Juan Gabriela. Claro, dale un beso, un abrazo muy fuerte, Claudia Gabriela, felicidades, por demostrar esto, cuando estuviste, en nuestros estudios, dijiste que tenías, las ganas de conocer a Iván, conocer la casa, donde vivió tu papá, y saber un poquito, más de él, ya pudiste tener, ese acercamiento. Anita, pregunta, si es que ya pudiste, tener algún acercamiento, dijiste que tenías interés, de estar cerca de Iván, y conocer esa casa, donde tu padre vivió, ya tú pudiste tener, ese acercamiento. No, 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 hasta el momento no, con nadie, no. ¿Cuál sería lo mejor, tu mensaje, para Iván, y tus otros hermanos? Pues yo, para todos en general, o sea, me gustaría conocerlos, sin ningún interés, de nada, simplemente saludarlos, y pues, si se puede, tener comunicación, con ellos, porque para mí, es más importante, estar cerca, así como, convivir como hermanos. Entonces, no, no quieres reunirte a la demanda, pero sí te gustaría tener, un acercamiento, con tus hermanos. Eso es, eso es lo que más vale para mí, o sea, fuera dinero, uno puede trabajar, puede salir adelante, el dinero es lo de menos, para mí, lo más importante, son los sentimientos, como siempre lo he dicho, y pues, el que se me acerque, bienvenidos, y yo aquí estoy, para todos. Y afortunadamente, has logrado comprobar, que sí eres la hija de Juan Gabriel. Gracias a Dios, así es. Y, por supuesto, hablando de trabajar, yo sé que ahora, estabas por lanzar tu disco, así que, para todas las personas, prepárense, porque próximamente, estarás incursionando en la música. Así es, bueno, o sea, ya más profesionalmente, siempre he cantado, desde los 12 años, componiendo canciones, y todo, pero acabo de sacar un sencillo, entonces, es a lo que yo me estoy dedicando, en este momento. Un nuevo sencillo, y próximamente, nos va a dar la exclusiva, para un nuevo día, para cantar con nosotros ahí. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Chicos, Anita, regresamos contigo, ahí está, queda totalmente claro, que ella es hija de Juan Gabriel. Tremenda exclusiva, muchísimas gracias, usted se enteró, aquí, y después de aquí, el mundo entero, Claudia Gabriela, se va a enterar, y bueno, ya saben, ojalá que tenga muy pronto, ese contacto, con el resto de la familia, tremenda exclusiva, de un nuevo día. Ya lo saben, San Ignacio. Don Pato Bado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un aplauso para Pato Bado, y hoy, viene con una notición, de aquello. Volvemos a hablar, de Juan Gabriel nuevamente. Echamos de menos. Sí, ustedes saben, ¿cuáles son los artistas, que más dinero han ganado, muertos, en los últimos cinco años? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson es uno. Elvis Presley. Elvis Presley, y el otro, el tercero. Juan Gabriel. No, es creador de Snoopy, del libro Snoopy. Ah, ¿en serio? Claro, pero bueno, esto es una, una, claro, esto es una tendencia, mundial de estos artistas, que venden tantos discos, que tienen tantos registros, ¿cierto? Entonces vente el caso de Juan Gabriel, que después de ganar, empieza solamente, no solamente el dinero que ha ganado, sino que también especulaciones, pero va a tener problemas. ¿Tenía alguna nota o algo? Vamos a verle inmediatamente la nota, y después conversamos. ¡Vamos! Yo vivo, yo tengo casa. En el 2014, se llevó muchos días con un notario en Cancún, porque me dijo que había cambiado el testamento, y lo estaba reformando. Desde su muerte, no han parado las especulaciones, los rumores, las peleas, los dichos, y varias teorías sobre la excéntrica vida de él, el divo de Juárez, Juan Gabriel. Yo te llevo conmigo. Ahora, una gran conmoción, han provocado las declaraciones del ex manager, del artista mexicano, Joaquín Muñoz, a confirmar la impactante fortuna, del exitoso cantante. Juan Gabriel me dijo que tenía más de 100 millones de dólares, invertidos en propiedades. Tenía una isla con pista de aterrizaje, y embarcadero para el yate. ¿Será cierto que tenía tanto dinero? ¿Cuál es la real fortuna que dejó Juan Gabriel? ¿A quién le dejó su herencia? ¿Será cierto que asciende a cientos de billones de dólares? Yo te di mi cariño. No se pierda, en los siguientes minutos, las impactantes cifras que habría dejado y que su manager reveló a la prensa mexicana. Estos son los lujos, millones y fortuna que habría dejado él, el nombre de Juan Gabriel. ¿Dónde andará aquel amor que yo ya no he visto más? Yo como, yo vivo, yo tengo casa, casas, dirás, son tuyas, así como son mis canciones, son tus casas. Para partir, le quiero contar que Joaquín Muñoz fue manager de Juan Gabriel por cuatro años, desde el año 78 al 82. Fueron íntimos amigos. Se dice que le habría dejado herencia, sin embargo, todo se habría quebrado cuando Joaquín habría revelado fotos íntimas del cantante con varios hombres en el libro Juan Gabriel y yo. En 2014, se llevó muchos días con un notario en Cancún porque me dijo que había cambiado el testamento y lo estaba reformando. Pero hace poco, en este año, me dice él que de vuelta había reformado su testamento. Y me dijo, me dice, y estás incluido tú porque yo no te voy a dejar desamparado. Según el ex manager, tan solo en los cuatro años en los que trabajó con él y administraba 16 casas, sin contar la mansión que tenía en Virginia, Estados Unidos y las casas en donde vivían sus hermanos en Ciudad de Juárez que eran más de 15. Juan Gabriel habría tenido cuatro ranchos o parcelas, tan solo uno de ellos le habría costado 1.700 millones de pesos. Sumando cerca de 40 propiedades, el artista habría dejado un patrimonio solo en propiedades de más de 8.000 millones de pesos. No es sorpresivo que él tuviera esto esto guardado porque además él era un hombre en ese sentido de muy bajo perfil, era un hombre bastante humilde, que no ostentaba mucho, vivía una vida bastante simple dentro de los recursos que él tenía, que si tenía recursos tenía que usarlo. pero no me parece extraño que él haya guardado un poquito esto y que no haya sido tan bullado. Imagínese que según palabras de su ex-manager, Juan Gabriel no sabía lo que tenía ya que su fortuna era realmente enorme e incalculable. Tenía la casa de Acapulco, la de Paraíso 46, compró una en Los Ángeles, tenía un edificio en Lomas de Tecamachalco y una más en la zona rosa. Tenía más de 100 millones en propiedades. Falta mencionar la casa de Las Vegas, la de Cancún, la de San Carlos en Sonora, hasta perdió la cuenta de lo que tenía. Porque yo creo que en estas cosas primero que todo en algún momento va a salir a la luz porque Juan Gabriel falleció, me imagino que se harán las posiciones efectivas, hay herederos, hay gente que quiere poner todo esto en regla, en orden y para hacerlo hay que saber la realidad efectiva de cuánto tiene la persona que falleció, por lo tanto en algún momento iba a salir y creo que él prefiere de alguna forma decirlo antes que se especule, antes que se empiecen a inventar cosas, lo dice él de primera fuente para que quede más claro y sea aún más preciso el dato. De acuerdo al portal Celebrity Network que recopila información fiscal de Estrellas Mundiales, Juan Gabriel, quien falleció a los 66 años de un infarto, contaba con un patrimonio de 30 millones de dólares, una cifra superior a los 20 mil millones de pesos, pero la fortuna del Divo de Juárez sería mucho más apoteósica, según la edición brasileña de la revista Forbes, asegura que el artista ocupó el lugar número 18 entre los músicos más ricos del mundo con ingresos solo en 2015 de 11 millones de dólares, una cifra superior a los 7 mil 400 millones de pesos solo en un año. Extraño los shows, extraño mi mariachi, a los músicos, a los coros, a los bailarines, extraño los aplausos, mi gente, esas noches. Hay muchas teorías tras su muerte. Se dice que su herencia la habría dejado única y exclusivamente a sus cuatro hijos. Incluso hay personas tan osadas como este famoso personaje infantil mexicano llamado Cepillín, que ha hecho polémica en los últimos días ya que asegura que Juan Gabriel fingió su muerte y hoy estaría vivo. En el caso de Alberto nadie lo veló. Hay un certificado de defunción. Yo quiero ver también un certificado de cremación donde fue cremado. Y de ahí se desapareció y ya no supo dónde quedó. O sea, hay muchas preguntas que yo como mexicano, yo como artista, no tengo respuesta. ¿Será verdad? ¿Por qué hay tantas teorías sobre su fallecimiento? Lo cierto es que su patrimonio sería millonario y hoy serían sus más cercanos los más preocupados de tener y de dar sus casas, autos, mansiones y millones que habría dejado en sus cuentas corrientes. Pero para sus fans, Juan Gabriel sigue vivo en los corazones de cada uno a través de sus románticos temas, su legado y su carrera inmortal que sin duda a estas alturas ya es una leyenda musical. Muy honesto con ella y contigo Muy bien, a ver, Pato, Pato, acá estamos, estamos de verdad sorprendidos por esta notición. Ah, la fortuna, al parecer, es incalculable, Juan Gabriel. Es mucho más. para pensar una olla de grillo porque fíjate que se dice que solamente en 2016 Forbes lo tuvo en el lugar 11 de los más famosos que ganó 11 millones de dólares. Otra cosa, dice que en su cuenta tiene 30 millones de dólares esa es su fortuna, cosa que es casi imposible porque fíjate que él cobraba un millón de dólares por concierto e hizo aproximadamente 15 mil conciertos. Oye, pero usted no se lo imaginaba. O sea, cualquier dólar. O sea, con dos conciertos tenía esa lugar. Para mí era obvio la tremenda fortuna a Juan Gabriel porque era uno de los artistas más exitosos de Latinoamérica de la historia. ¿Y saben qué otra cosa? Él tiene 1.800 canciones y gana una cantidad de discos vendidos, 150 como cantante y 75 millones como productor. Además, Juan Gabriel dejó 70 canciones guardadas. Ustedes saben lo que va a pasar con esas 70 canciones. Se van a transformar en 3 o 4 discos que van a ganar una millonada. Ahora, el manager, este señor, Joaquín Muñoz, está bien como un poco en la nebulosa y se duda acerca de eso porque salta ahora diciendo, hay que recordar que este manager publica el libro donde Juan Gabriel sale con fotos íntimas con amigos. Este señor lanza esta notición diciendo que él sabe que tiene tantos millones además que él es heredero y no solamente eso. ¿Él? ¿Él? ¿Él también es heredero? ¿En serio? Oye, y no solamente eso, no solamente eso, porque dice que se reconcilió con Juan Gabriel e incluso le dijo, ¿sabes qué? Ahora saca ese libro porque ahora ya somos amigos y obviamente uno dice, oye, justo cuando se va a morir dos días antes le dice, saca el libro. Ya, pero tiene que haber sido una persona muy importante para Juan Gabriel para que lo haya heredado porque esa figura sí que es rara. Claro, absolutamente. ¿Y sabes qué? Pero eso existe legalmente hay un papel en que él... ¿Siempre lo que dice Cepillín acá? Cepillín. No, no, todos son trascendidos. Es más, este señor está viajando, viajó hace un poquito a España a un programa de parándula que le paga una cantidad de dinero pero de este porte, ¿cierto? Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Que en España Juan Gabriel como que se enemistó con Rocío Durcal porque según también en ese libro decía que se había acostado con su marido. ¡Oh! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! Es una historia verdadera, o sea, todo es un secreto a voces que el adurcarse enemista con Juan Gabriel porque se mete con su marido. Y ese señor que abre un poco la boca es este manager que sale en este libro entonces va nuevamente a España. Oye, pero era como el peor amigo el manager. Todos están regando un poco de las lucas de la pastuna de Juan Gabriel. Y aparte que según tengo entendido, este manager fue manager de Juan Gabriel en los finales de los 70 y comenzó a los 80. O sea, de 68 al 82. Entonces, son caras duras. ¿Y saben qué? Si se dan cuenta, el manager se viste muy parecido a Juan Gabriel. Se tiñe el pelo, o sea, es como típico que ese manager fans, ¿cierto? Es como un psycho manager. Un admirador. Como un pese un psycho manager. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Él dice, no, Juan Gabriel tiene 100 millones de propiedades. Yo creo que es para ti que las tenga, ¿cierto? Pero que diga que tenga 30 millones de dólares eso yo creo que es una mentira porque claramente hablábamos que con 30 conciertos tiene esas lucas. Es decir, es mucho más el dinero. Y tanto es así que obviamente él dejó una albacea al hijo mayor, Iván, con el que tenía mejor relación para que repartieran las lucas entre cuatro hijos. Han salido como 6 o 7 hijos más, gente que se ha hecho hasta ADN para decir que es con Karen. ¿En serio? Sí, claro, obviamente. Pato, pero este caso me imagino que en México debe ser una locura total, ¿no? Sí, claro. Es un escándalo. Bueno, ustedes conocen a Cepillín que fue el payaso que sale ahí. Cepillín dice, Cepillín dice, ¿por qué es Cepillín? ¿Por qué es Cepillín? Cepillín tiene dudas claras porque dice, ¿cómo es posible que un oficial de Estados Unidos haya sido ministro de fe para la muerte? ¿Para la muerte? ¿En serio? ¿Tenemos al manager? Sí, al teléfono. Joaquín Muñoz, tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Un saludo cordial de mi parte al pueblo de Chile, país que tanto amo y que tuve la oportunidad de conocer junto con su viña del mar. Joaquín, ¿por qué ahora tú sostienes que Juan Gabriel tiene una fortuna mucho más grande de la que todos pensábamos? Sí, yo hace poco tuve una entrevista aquí en México, pero yo me referí únicamente a lo que tiene aquí en México, que es 100 millones de dólares, equivalente ahorita a 22 mil millones de dólares. de los mexicanos. Y supuestamente esta plata que es la hereda, el hijo regalón que es el albacea y le reparte a los otros porque también se dijo que tú estabas dentro de la herencia, ¿es así? Sí, Alberto a mí me dijo desde el año 2014 que empezó hacer su testamento que nunca me iba a dejar a mí desamparado. El año pasado en el 2016 él siguió con la situación de su testamento y me dijo Joaquín, dice yo te voy a mandar una copia de lo del testamento para que tú no tengas problema. Pero nunca me mandó la copia ni tampoco yo ni se me pedí esa copia. Ah, no lo sabes. Joaquín, a mí me causa mayor como conflicto, es que ¿es verdad que él te dijo que reeditaras el libro que finalmente fue el libro que los separó ustedes dos? Ok, el libro que yo hice fue en 1985 entonces el libro nos separó ahora que tuvimos nosotros la reconciliación él me dice a mí que la prensa se encargó de separarnos pero que de su mente y de su corazón nunca. Pero te dijo entonces que reedites el libro lo vas a sacar efectivamente así. Ok, ahora voy a hacer la segunda parte que estoy yo terminando la segunda parte es para el mes de agosto va a salir más o menos pero ese libro la segunda parte es escrita por él y por mí. ¿Y qué cosas vas a decir en esa segunda parte? ¿Lo vas a dejar en alto o vas a contar cosas que a él le podrían haber provocado conflictos? El libro va a estar mucho muy interesante porque él ahí ¿verdad? Este me explica la situación de cómo está viviendo cómo Iván su hijo lo está explotando y no le da dinero ni para la canción? Tengo otra pregunta perdón una pregunta ¿qué valor le das tú a las impresiones de Cepillín este comediante actor que duda de la muerte Juan Gabriel? A la vuelta la pausa la respuesta de Joaquín Muñoz ex manager de Juan Gabriel no se vaya Jorge Cantolabá Muñoz es manager de Juan Gabriel Joaquín ¿qué opinas de lo que dice Cepillín que él duda que Juan Gabriel haya muerto? Él es lo que él cree entonces él únicamente recopila datos de lo que él ha escuchado él es mentiroso y además ¿por qué no dice que él es adicto a la marihuana? Yo más creo yo más creo en lo que dijo el señor presidente de la república licenciado Enrique Peña Nieto en su Twitter palabras sexuales ¿qué dijo? quería expresar mi más grata opinión sobre el cantante mexicano Juan Gabriel y creo profundamente que nuestro ídolo mexicano está con vida en lo que dijo Te queremos agradecer el contacto muchas gracias que te vayan muy pero muy bien un abrazo nosotros nos vemos mañana Sin embargo lo único que le duele es eso el no haber estado y despedirse de él Claro Amigos este martes les tendremos la entrevista exclusiva con Consuelo la madre de Joao quien nos revela si cree que su hijo pueda perdonar el que no lo dejaron despedirse de su padre además de otras anécdotas que vivió con nuestro querido Juan Gabriel Imagínate nada más lo que estábamos diciendo hace ratitito vamos a ver qué es lo que pasa porque eso va a estar increíble y otra gran exclusiva de su programa Un Nuevo Día Para nadie es un secreto que Olga Brinskin se ha entregado a la fe cristiana desde hace ya algún tiempo y sorpréndase porque asegura que todo se lo debe al fallecido Juan Gabriel Bendigo a los hijos de Juan Gabriel porque gracias a su papá Juan Gabriel a ese plantón que me metió que me llenó en ese momento de vergüenza de decadencia de quiebra de desempleo de enfermedad de rechazo y lo peor que puede pasar un ser humano fui rescatado por la bendita mano de Cristo y es la mejor experiencia de mi vida aunque no quiso dar más detalles reveló que pronto conocerá a Luis Alberto uno de los hijos recién destapados del cantante todo tiene su tiempo todo tiene su momento todo tiene su causa él sabe que yo soy una mujer cristiana tenemos contacto entre indirecto de momento pero lo vamos a tener directo muy pronto pero tampoco crean que voy a transmitirles lo que él me confía a mí como mujer cristiana porque si no de qué serviría para ella también fue sorpresa la existencia de Claudia Gabriela Aguilera la otra hija no reconocida del cantante y quien recientemente salió a la luz igualmente de ella de Claudia Gabriela yo nunca supe nada hasta ahora igual que ustedes entonces sería como inconsciente de mi parte opinar que si fue que si no fue sería sería tanto como caer en el pie y señores a siete meses de la inesperada muerte de Juan Gabriel al fin se conocerá la voluntad del divo de Juárez a sólo días de que se lleve a cabo la audiencia en la que se van a reunir los hijos del intérprete incluyendo a Luis Alberto y a Joao Alberto Aguilera este último platicó con Mario Perea en exclusiva y le reveló su sentir de todo lo que está pasando en este proceso vamos a ver yo quería mi momento personal con él darle su platicar platicar con él una más vez antes una más vez quería más quería expresarme con él con la última vez que yo quería estar con él aún notablemente afectado por no haberse podido despedir de su padre Joao Alberto Aguilera hijo biológico de Juan Gabriel asegura estar listo para conocer de una vez por todas el testamento de su padre y y el testamento es un día importante y cómo te estás preparando para ese día TAMBIÉN DE LAS PASADRAS. ¿Y QUIERES? ¿Y QUIERES? ENOCIONALMENTE ESTOY PREPARADO. MI EQUIPO LEGAL ESTÁ MUY PREPARADO. ESTAMOS, NOS SENTIMOS MUY BIEN. ¿CUÁNDO FUE QUE SENTISTE ESA NECESIDAD DE DECIR TENGO QUE RECLAMAR LO QUE ME PERTENECE? ARIZ NO ES TANTO RECLAMANDO. ES PORQUE ALGO NO ESTÁ NORMAL AQUÍ. ES EL PROCESO QUE ESTÁ, QUE TODO LO QUE HA PASADO, NO ES NORMAL. NO PUEDE LLORAR. PORQUE YO NUNCA VÍ A MI PAPÁ. YO NUNCA PUEDE DESPIRIR DE MI PAPÁ. ¿Y ES ES LO QUE MÁS TE DOLE? YO NO PUEDE VERLO. NO PUEDE, NO PUEDE HACER NADA YO. SI ES QUE NO HUBIERA UN... EL POPULISMO CAER EN EL CHISME, CAER EN LA ESPECULACIÓN. A QUIEN SI CONOCE Y APOYA DE MANERA INCONDICIONAL, ES A JOAO. YO TE PUEDO DECIR QUE SOY EL TESTIGO MÁS CERCANO DE QUE JOAO ES HIJO DE JUAN GABRIEL, Y DE LA MANERA EN QUE SE DIERON LAS COSAS CON LA MAMÁ DE JOAO, LA MUJER QUE SE EMBARAZÓ DE JUAN GABRIEL, QUIERE DECIR, LO DIGO, PORQUE LO DIGO, PORQUE ESTOY AHÍ PARA ÉL, Y VOY A ESTAR, CUANDO ÉL ME DIGA TE NECESITAMOS, AHÍ ESTARÉ YO, AHÍ ESTARÉ YO. LO QUE SÍ SABEMOS Y QUEREMOS, MI HIJA, ES QUE SE HAGA JUSTICIA, CON LO QUE LE PERTENECE A JOAO, ASÍ DE SIMPLE, POR HABER SIDO HIJO DE JUAN GABRIEL, Y PUNTO, HIJO BIOLÓGICO. LO EXTRAÑO DE ESTO ES QUE ESTÁN ACUDIENDO A TRIBUNALES EXTRANJEROS, CUANDO EN CASO DE QUE QUIERA HACER Cualquier, HACER VALER SUS DERECHOS PARA IMPUGNAR EL TESTAMENTO, DONDE NO APARECE ÉL COMO HEREDERO, TENDRÍA QUE REALIZARSE ESE TRÁMITE EXCLUSIVAMENTE EN TERRITORIO NACIONAL. EL NOTARIO DE CANCÚN, QUE FUE DONDE SE TIRÓ EL TESTAMENTO, AHÍ TENDRÁ QUE SER ANTE LOS TRIBUNALES NACIMIENTO. COMPETENTES DE CANCÚN, O EN SU CASO DEL DISTRITO FEDERAL. ESO ES ALGO QUE HABÍAMOS PLATICADO Y ALGÚNA VEZ LO DIJIMOS, Y ES UN TESTAMENTO QUE SE HIZO EN MÉXICO, EN ESTE CASO EN QUINTANA RÓ, PUES ES DONDE SE DEBE DE PELEAR, NO EN TRIBUNALES FUERA. Ándale, PUES. EL SIGUIENTE, FÍJENSE EN ESTO, OTRO DE LOS TEMAS FUE PRECISAMENTE SOBRE LAS TRES ACTAS DE NACIMIENTO PORQUE LOS TEMAS DE LOS TEMAS DE LOS TEMAS DE LOS TEMAS COMO PRUEBA EN SU CONTRA. VAMOS A VER. INVÁLIDA, JURÍDICAMENTE ES INVÁLIDA. SI EXISTIERAN MÁS DE UNA. INVÁLIDAS, TOTALMENTE. EN ABSOLUTO. NO HAY NINGUNA MODIFICACIÓN EN LA ÚLTIMA VOLUNTAD EXPRESADA POR EL SEÑOR ALBERTO AGUILERA VALADÉS ANTI UN NOTARIO PÚBLICO. ESO NO MODIFICA ABSOLUTAMENTE. AHÍ ESTÁ. AHORA, UNO DIRÁ, PERO MOMENTO, ABOGADO, MOMENTO. AHORA, SOBRE LA PETICIÓN DE JOAO AGUILERA DE DESESTIMAR A IVÁN COMO HEREDERO UNIVERSAL, Y QUE LA FORTUNA, PUES, SEA REPARTIDA ENTRE LOS HERMANOS. ¿QUÉ DIJO EL ABOGADO? ESO ES. PERTENCIÓN JURÍDICA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. PORQUE YA ESTÁ LA DISPOSICIÓN EXPRESA DE ALBERTO AGUILERA DE QUIÉN ES SU HEREDERO. AQUÍ NO HAY REPARTICIÓN QUE VALGA, JURÍDICAMENTE. AUNQUE DEMUESTREN QUE SON HIJOS BIOLÓGICOS. DEMUESTREN LO QUE DEMUESTREN, NO SE PUEDE VARIAR LA ÚLTIMA DISPOSICIÓN DE ALBERTO AGUILERA. AHÍ ESTÁ. TOTALMENTE IMPROCEDENTE QUIERE DECIR, NO TE VISTAS QUE NO VA. NO TE PONGAS NI SIQUIERA PARA LA FOTO, MI AMOR. O SEA, NO ES FUYA, NO TE PUEDES NI PEINAR. Y TAMBIÉN SE DIJO QUE SIMÓN A LA ESPOSA DE IVÁN HIZO EL TRASPASO DE UNA PROPIEDAD DE JUAN GABRIEL Y ESO NO ESTÁ SUPUESTAMENTE DENTRO DE LA LEY. PERO ¿QUÉ DIJO EL ABOGADO? A VER. NO ES ACTO JURÍDICO ILÍCITO EL CELEBRADO POR IVÁN. NO ES UNA SITUACIÓN QUE PUEDA TRAER ALGUNA REPERCUSIÓN CONTRA DE ÉL. SILVIA UQUIDI LOS REVELÓ EN EXCLUSIVA POR QUÉ JOAN AGUILERA, HIJO DE JUAN GABRIEL, NO PARTICIPÓ NI ASISTIÓ AL HOMENAJE EN HONOR A SU PADRE CELEBRADO EL PASADO SÁBADO ORGANIZADO POR SUS TRES HERMANOS, IVÁN, HANS Y JAN. PORQUE NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODO LO QUE ESTÁ PASANDO. NO VIVE YA EN ESE NÚCLO FAMILIAR CON LAURA, PERO IVÁN SABES, PORQUE ERAN MUY SEGUIDOS, HABÍA MUCHOS CONFLICTOS ENTRE ELLOS DOS. ALGUNAS PERSONAS HAN ASEGURADO QUE SILVIA DESDE HACE AÑOS NO TENÍA CONTACTO CON ALBERTO AGUILERA VALADÉS, ELLA SE DEFIENDE MOSTRANDO UNA SERIE DE CORREOS ELECTRÓNICOS PRIVADOS. ESTAMENTO Y COMO SÍ, ¿QUÉ ESPERAS PARA ESTE 26 DE AGUEL? LO QUE VA A PASAR, VA A PASAR. LO VAMOS A VER Y VER QUÉ DICE. YO SÉ QUE IVÁN TRATÓ DE CONTACTAR A LUIS ALBERTO, EN ALGÚN MOMENTO TE HAN TRATADO DE CONTACTAR A TI PARA QUE VAYAS A LA CASA, A LO MEJOR LOS VISITES, O NO HA PASADO ESO? NO, YO NO HE RECIBIDO NINGÚN INVITACIÓN FORMAL, NADA DE ESO, MÁS CON PUROS ABOGADOS. ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁS TRABAJANDO AHORA YO? ME PUSE A ESCRIBIR UN LIBROS, COSAS COMO ME QUIERO EXPRESSARME, Y ES NATURAL QUE HAY MUCHAS PERSONAS QUE QUIEREN SABER MÁS DE LA VIDA DE MI PAPÁ, Y YO CON MUCHO GUSTO LE PLATICO MI PARTE, QUE YO SÉ, QUE ES LA RAZÓN PORQUE YO ESTOY ESCRIBIENDO, LO ESTOY ESCRIBIENDO. ME ESTOY RECUERANDO CADA VEZ QUE HABLABA CON MI PAPÁ, ME SIEMPRE ME SENTÍA TAN FELIZ, TAN TAN GRIT, EN PAS, QUE ERA EN LOS MOMENTOS MÁS BONITOS DE MI VIDA, HABLANDO CON ÉL, ESTANDO CON ÉL. EL CONSEJO QUE MÁS RECUERDES, CUÁL FUE? ALBERDITO, ES UNA FRASE QUE LE GUSTABA MUCHO A MI PAPÁ, ES IMPORTANTE AYUDAR A LA COMUNIDAD, LAS PERSONAS QUE NO SIRVEN, QUE NO VIVE PARA SIVIR, NO SIRVEN PARA VIVIR. EN UN NUEVO DÍA DESDE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, MARIO PEREA. QUÉ BÁRBARO, MARIO, DE VERDAD GRACIAS POR ESA ENTREVISTA EXCLUSIVA, SOLAMENTE AQUÍ EN UN NUEVO DÍA, ME CONMUEVE POBRE MUCHACHO, LA VERDAD NO TIENE CULPA DE HABER NACIDO Y DE VERDAD Y DE QUERER TANTO A SU PADRE. ASÍ ES, PUES ÉL HABER TENIDO ESA CONVIVENCIA CON ÉL, UNA CONVIVENCIA COMPLETAMENTE DIFERENTE A TODOS LOS HERMANOS. COSAS COMO QUIERO EXPRESSARME, Y ES NATURAL QUE HAY MUCHAS PERSONAS QUE QUIEREN SABER MÁS DE LA VIDA DE MI PAPÁ, Y YO CON MUCHO GUSTO LE PLATICO MI PARTE, QUE YO SÉ, Y ES LA RAZÓN PORQUE YO ESTOY ESCRIBIENDO, ME ESTOY RECUERDANDO CADA VEZ QUE HABLABA CON MI PAPÁ, ME SENTÍA TAN FELIZ, TAN TAN GRITO, EN PAS, QUE ERA LOS MOMENTOS MÁS BONITOS DE MI VIDA, HABLANDO CON ÉL, ESTANDO CON ÉL. EL CONSEJO QUE MÁS RECUERDES, CUÁL FUE? ALBERDITO, ES UNA FRASE QUE LE GUSTABA MUCHO A MI PAPÁ, ES IMPORTANTE AYUDAR A LA COMUNIDAD, LAS PERSONAS QUE NO SIRVEN, QUE NO VIVE PARA SIVIR, NO SIRVEN PARA VIVIR. EN UN NUEVO DÍA DESDE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, MARIO PEREA. QUÉ BÁRBARO MARIO, DE VERDAD, GRACIAS POR ESA ENTREVISTA EXCLUSIVA, SOLAMENTE AQUÍ EN UN NUEVO DÍA, ME CONMUEVE POBRE MUCHACHO, LA VERDAD NO TIENE CULPA DE HABER NACIDO Y DE VERDAD, Y DE QUERER TANTO A SU PADRE. ASÍ ES, PUES ÉL PUEDO HABER TENIDO ESA CONVIVENCIA CON ÉL, UNA CONVIVENCIA COMPLETAMENTE DIFERENTE A TODOS LOS HERMANOS, SIN EMBARGO LO ÚNICO QUE LE DUELE ES ESO, EL NO HABER ESTADO Y DESPEDIRSE DE ÉL. CLARO, AMIGOS, ESTE MARTES LES TENDREMOS LA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON CONSUELO, LA MADRE DE JOAO, QUIÉN NOS REVELA SI CREÉ QUE SU HIJO PUEDA PERDONAR EL QUE NO LO DEJARON DESPEDIRSE DE SU PADRE, ADEMÁS DE OTRAS ANÉCDOTAS QUE VIVIÓ CON NUESTRO QUERIDO JUAN GABRIEL. QUE NO EN ESE MOMENTO DE VERGUENZA, DE DECADENCIA, DE QUIEBRA, DE DESEMPLEO, DE ENFERMEDAD, DE RECHASO Y LO PEOR QUE PUEDE PASAR UN SER HUMANO, FUI RESCATADO POR LA BENDITA MANO DE CRISTO Y ES LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA. AUNQUE NO QUISO DAR MÁS DETALLES, REVELÓ QUE PRONTO CONOCERÁ A LUIS ALBERTO, UNO DE LOS HIJOS. INVÁLIDES, TOTALMENTE. EN ABSOLUTO. NO HAY NINGUNA MODIFICACIÓN EN LA ÚLTIMA VOLUNTAD EXPRESADA POR EL SEÑOR ALBERTO AGUILERA VALADÉS ANTI UN NOTARIO PÚBLICO. ESO NO MODIFICA ABSOLUTAMENTE. AHÍ ES AHORA, UNO DIRÁ, PERO MOMENTO, ABOGADO, MOMENTO. AHORA, SOBRE LA PETICIÓN DE JOAO AGUILERA DE LOS HIJOS. DE DESESTIMAR A IVÁN COMO HEREDERO UNIVERSAL Y QUE LA FORTUNA, PUES, SEA REPARTIDA ENTRE LOS HERMANOS. ¿QUÉ DIJO EL ABOGADO? VAMOS A ESCUCHAR. PERTENCIÓN JURÍDICA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. PORQUE YA ESTÁ LA DISPOSICIÓN EXPRESA DE ALBERTO AGUILERA DE QUIÉN ES SU HEREDERO. AQUÍ NO HAY REPARTICIÓN QUE VALGA JURÍDICAMENTE. VARIA LA ÚLTIMA DISPOSICIÓN DE ALBERTO AGUILERA. AHÍ ESTÁ. TOTALMENTE IMPROCEDENTE QUIERE DECIR NO TE VISTAS QUE NO VA. NO TE PONGAS NI SIQUIERA PARA LA FOTO, MI AMOR. O SEA, NO ES CUYA. NO TE PUEDES NI PEINAR. Y TAMBIÉN SE DIJO QUE SIMÓN A LA ESPOSA DE IVÁN HIZO EL TRASPASO DE UNA PROPIEDAD DE JUAN GABRIEL Y ESO NO ESTÁ SUPUESTAMENTE DENTRO DE LA LEY. PERO QUE DIJO EL ABORADO. A VER. NO ES ACTO JURÍDICO ILÍCITO EL CELEBRADO POR IVÁN. NO ES UNA SITUACIÓN QUE PUEDA TENER ALGUNA REPERCUSIÓN JURÍDICA EN CONTRA DE ÉL. SILVIA UQUIDI LOS REVELÓ EN EXCLUSIVA PORQUE JOAN AGUILERA, HIJO DE JUAN GABRIEL, NO PARTICIPÓ NI ASISTIÓ AL HOMENAJE EN HONOR A SU PADRE CELEBRADO EL PASADO SÁBADO ORGANIZADO POR SUS TRES HERMANOS, IVÁN, HANS Y JAN. PORQUE NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODO LO QUE ESTÁ PASANDO. NO VIVE YA EN ESE NÚCLO FAMILIAR CON LAORA. PERO IVÁN SABE. PORQUE ERAN MUY SEGUIDOS. HABÍA MUCHOS CONFLICTOS ENTRE ELLOS DOS. ALGUNAS PERSONAS HAN ASEGURADO QUE SILVIA DESDE HACE AÑOS NO TENÍA CONTACTO CON ALBERTO AGUILERA BALADEZ. ELLA SE DEFIENDE MOSTRANDO UNA SERIE DE CORREOS ELECTRÓNICOS PRIVADOS, CON CONVERSACIONES ENTRE ELLA Y EL INTÉRPRENTE, HABLANDO DE TEMAS LEGALES, FAMILIARES, O HASTA LA ORGANIZACIÓN DE UNA SCENA, CUYAS FOTOGRAFÍAS INÉDITAS PRESENTÓ SILVIA COMO EVIDENCIA DE SUS PALABRAS. NUNCA PERDIMOS EL CONTACTO, ESTABA EN CONTACTO, LA ÚLTIMA, ESTA TIENE AÑO Y MEDIO, UNA SCENA PRIVADA ENTRE EL LICENCIADO LA BASTIDA, QUE ERAN ÍNTIMOS. Y SEÑORES, A 7 MESES DE LA INESPERADA MUERTA DE JUAN GABRIEL, AL FIN SE CONOCERÁ LA VOLUNTAD DEL DIVO DE JUÁREZ, A SOLO DÍAS DE QUE SE LLEVE A CABO LA AUDIENCIA EN LA QUE SE VAN A REUNIR LOS HIJOS DEL INTÉRPRENTE, INCLUYENDO A LUIS ALBERTO Y A JOAO ALBERTO AGUILERA. ESTE ÚLTIMO PLATICÓ CON MARIO PERÉA EN EXCLUSIVA Y LE REVELÓ SU SENTIR DE TODO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PROCESO. VAMOS A VER. YO QUERÍA MI MOMENTO PERSONAL CON ÉL. DARLE SU... PLATICAR CON ÉL UNA MÁS VEZ. ANTES. UNA MÁS VEZ. QUERÍA EXPRESARME CON ÉL. AÚN NOTABLEMENTE AFECTADO POR NO HABERSE PODIDO DESPEDIR DE SU PADRE, JOAO ALBERTO AGUILERA, HIJO BIOLÓGICO DE JUAN GABRIEL, ASEGURA ESTAR LISTO PARA CONOCER DE UNA VEZ POR TODAS EL TESTAMENTO DE SU PADRE. SÍ, ES CLARO, ES UN DÍA IMPORTANTE. ¿Y CÓMO TE ESTÁS PREPARANDO PARA ESE DÍA? YA EMOCIONALMENTE ESTOY PREPARADO, MI EQUIPO LEGAL ESTÁN MUY PREPARADOS. ESTAMOS... NOS SENTIMOS MUY BIEN. ¿CUÁNDO FUE QUE SENTISTE ESA NECESIDAD DE DECIR, SABES QUÉ, TENGO QUE RECLAMAR LO QUE ME PERTENECE? ARIZ NO ES TANTO RECLAMANDO. ES PORQUE ALGO NO ESTÁ NORMAL AQUÍ. ES EL PROCESO QUE ESTÁ... TODO LO QUE HA PASADO NO ES NORMAL. NO HE PUDIDO LLORAR. PORQUE YO NUNCA VI MI PAPÁ. YO NUNCA PUEDE DESPIDIR DE MI PAPÁ. ¿Y ES ES LO QUE MÁS TE DOLE? QUE YO NO PUEDE VERLO. NO PUEDE... NO PUEDE SER NADA YO. SI ES QUE NO HUBIERA UN TESTAMENTO Y COMO SÍ, ¿QUÉ ESPERAS PARA ESTE 26 DÍA? LO QUE VA PASAR, VA A PASAR. LO VAMOS A VER, SI VER QUÉ DICE. YO SÉ QUE IVÁN TRATÓ DE CONTACTAR A LUIS ALBERTO. EN ALGÚN MOMENTO TE HAN TRATADO TAMBIÉN DE CONTACTAR A TI PARA QUE VAYAS A LA CASA, A LO MEJOR LOS VISITES O NO HA PASADO ESO? NO, YO NO HA RECEBIDO NINGÚN INVITACIÓN FORMAL. NADA DE ESO. MÁS CON PUROS ABOGADOS. ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁS TRABAJANDO AHORA YO? ME PUSE A ESCRIBIR UN LIBROS. LOS AMIGOS. ESAS CENES QUEDAN 25 PERSONAS. AQUÍ ESTÁN. AQUÍ ESTÁN. TÚ CREO QUE YA LAS TIENES. SON FOTOS INÉDITAS. ¿POR QUÉ ME DIJO QUE NADA MÁS ESE NÚMERO DE PERSONAS? QUE ÉL ME LAS AVALÓ, EH? PORQUE TE DIJE QUE ME IBA ELIMINANDO. YO INVITÉ A SALA. YO SIN CONSULTARLO. ÉL LO QUITÓ. URQUIDI ASEGURA QUE NI AÚN TENIENDO UNA BUENA RELACIÓN CON EL EXCANDIDATO PRESIDENCIAL MEXICANO, LOGRÓ OBTENER ESTA ACTA DE NACIMIENTO DE IVÁN AGUILERA, DONDE LA FECHA EN QUE JUAN GABRIEL NACIÓ APARECE COMO 1956, NO COMO TODOS SABEMOS EN 1950. ESTE ERROR EN EL ACTA ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE AGUILERA ESTÁ UTILIZANDO PARA QUE SE INVALIDE A IVÁN COMO HEREDERO UNIVERSAL DE LA FORTUNA DEL INTERPRETE. ÉL NACIÓ EN EL 50, EN ESTA ACTA DE IVÁN, DEL PASO, SE PONE QUE EN EL 56, ESO TE INVALIDA CUALQUIER ACTA. SI TÚ LLEGABAS Y ESA GENTE QUE ADMIRABA Y QUERÍA A JUAN GABRIEL, NO HABÍA NI NECIDAD DE SOLTAR DINERO, NADA MÁS DE VERLO A ÉL. JUAN GABRIEL FUE HIJO DE GABRIEL AGUILERA RODRÍGUEZ Y VICTORIA VALADEZ ROJAS. ESTA UNIÓN PROCREÓ 10 HIJOS INCLUYENDO A JUAN GABRIEL, DE LOS CUALES SOLAMENTE SOBREVIVE JUAN PABLO. MOVIDO QUIZÁS POR EL AMBIENTE FAMILIAR EN EL CUAL SE CRIÓ, ÉL DECIDIÓ HACER FAMILIA Y ADOPTÓ A ALBERTO AGUILERA JUNIOR CUANDO ÉSTE TENÍA 12 AÑOS DIRECTAMENTE DESDE SU ORFANATO. AÑOS DESPUÉS APARECE LA SEÑORA LAURA SALAS. Y HACER FAMILIAR DE HUMANE ¿NO ÉS Í ANA? CÁL, HERMANA DE SU MEJOR AMIGO. JUNTO CON ELA TUVO A IVÁN A GUILERA Y POSTERIORMENTE ADOPTARÍA otros tres hijos más, Jan, Hans y Joan, y sobre Jan hay confusión porque en la demanda que presentó Joao lo nombra como biológico. Bueno, hasta aquí pensábamos que llegaba la familia de Juan Gabriel, ¿verdad? Pero cuando muere Juan Gabriel un 28 de agosto del 2016 nos sorprendimos todos al saber que tenía otros hijos, algo que ocultó para su familia y para todo el mundo. Tras pruebas de ADN, fotografías como evidencias, entre otras cosas se confirmó que Joao Aguilera de 23 años que vive en Los Ángeles y Luis Alberto Aguilera de 26 que vive en Las Vegas son hijos biológicos también del artista, pero ahí no termina todo. Recién destapados del cantante. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su causa, él sabe que yo soy una mujer cristiana, tenemos contacto entre indirecto de momento, pero lo vamos a tener directo muy pronto, pero tampoco crean que voy a transmitirles lo que él me confía a mí como mujer cristiana, porque si no, ¿de qué serviría? Para ella también fue sorpresa la existencia de Claudia Gabriela Aguilera, la otra hija no reconocida del cantante y quien recientemente salió a la luz igualmente. De ella, de Claudia Gabriela, yo nunca supe nada, hasta ahora igual que ustedes, entonces sería como inconsciente de mi parte opinar que si no fue, sería tanto como caer en el populismo, caer en el chisme, caer en la especulación. A quien sí conoce y apoya de manera incondicional es a Joao. Yo te puedo decir que soy el testigo más cercano de que Joao es hijo de Juan Gabriel y de la manera en que se dieron las cosas con la mamá de Joao, la mujer que se embarazó de Juan Gabriel, quiere decir, lo digo, ¿por qué lo digo? Porque estoy ahí para él y voy a estar, cuando él me diga, te necesitamos, ahí estaré yo, ahí estaré yo. Lo que sí sabemos y queremos, mi hija, es que se haga justicia con lo que le pertenece a Joao, así de simple, por haber sido hijo de Juan Gabriel y punto, hijo biológico. Lo extraño de esto es que están acudiendo a tribunales extranjeros cuando, en caso de que quiera hacer cualquiera, hacer valer sus derechos para impugnar el testamento, donde no aparece él como heredero, tendría que realizarse ese trámite exclusivamente en territorio nacional. El notario de Cancún, que fue donde se tiró el testamento, ahí tendrá que ser ante los tribunales competentes de Cancún o, en su caso, del Distrito Federal. Eso es algo que habíamos platicado y alguna vez lo dijimos y es un testamento que se hizo en México, en este caso en Quintana Roo, pues es donde se debe de pelear, no en tribunales fuertes, fuera. Ándale, pues, pero... Ay, ay, ay. El siguiente, mira, ahí es. Mira, fíjense en esto, otro de los temas fue precisamente sobre las tres actas de nacimiento que iba, de Iván, perdón, que Joao está presentando frente al juez como prueba en su contra. Vamos a ver. Inválida, jurídicamente es inválida. Si existieran más de una.